La invitación a la gente que no conoce de Crecer, por favor. Bueno, invito a las personas que no conocen Crecer a darles una oportunidad para que ustedes también crejan. Es por eso que la cooperativa Crecer empezó nuestros sueños y estamos cumpliendo más de 13 años con el servicio en beneficio de la colectividad, siempre garantizando los recursos de cada uno que nuestro trabajo tiene que ser reflejado en el resultado posiblemente de los intereses de cada uno de nosotros. Es por eso que la cooperativa Crecer está pues con una oficina moderna, unas instalaciones que realmente merecen nuestros asociados. Sí, muchos van a decir, pero la institución es nueva aquí en Guayaquil. Así es, pero nosotros tenemos ya varios años de trabajo, tenemos otras oficinas en la costa ecuatoriana, es por eso más bien me complace pues igualmente que en esta mañana nos acompañan nuestros jefes de agencia, jefes departamentales, personal administrativo. Entonces nosotros hemos venido para quedar, darles a confianza y seguridad y los que no podían confiar en las instituciones, somos una institución financiera sólida y de garantía. La invitación de parte de esta empresa de seguridad también que da el servicio de cooperativa para que la gente tenga la confianza de que Crecer no va a defraudar a quienes confíen en esta cooperativa. La invitación para ellos. Bueno, por primicia la voluntad de la agencia y de la cooperativa mismo en esta ciudad es importante. La otra, la confianza nace pues obviamente de que queremos abrir las puertas, pero a asimilar de eso lo que brindamos es cuando tenemos socios empresariales, los socios que estamos en la parte vulnerable, que necesitan la consultoría sin ningún costo de seguridad ciudadana, que es de parte de Conseguro y estamos abiertos a brindar el territorio de tranquilidad. La otra, la confianza nace pues obviamente de que queremos abrir las puertas, como empresario, como ciudadano, ¿qué expectativas tienes sobre la inauguración de esta cooperativa que ya viene obviamente creciendo en otras provincias? Bueno, es grato y dignificante reconocer que el aperturarnos a otras ciudades es sinónimo de un cooperativismo, de una ayuda social y así como lo hacemos responsablemente en el factor económico, EcoSecurity le da el apoyo a todo lo que es el respaldo o cumplimiento de las normas mínimas de seguridad a las agencias financieras que son parte de nuestro plan estratégico de colaboración. Bueno, la experiencia de la empresa que usted representa, hablemos un poquito de esa experiencia y cuál es el servicio que brindan ustedes. Bueno, EcoSecurity tiene dos años de haberlo iniciado en su parte empresarial, con ocho meses de mi labor, sí, es especializada para las agencias financieras en la seguridad que vamos llevando aparte para el cumplimiento de normativas internas que las EPS son controladoras. Como asesoría y consultoría que lo vamos dando, aparte de otros servicios, tenemos la transportación de valores, la transportación segura de personas importantes que lo vamos llevando, que lo estamos llevando ahora, sí, a un punto más alto, avanzarías al territorio ecuatoriano, estamos presentes en el consejo consultivo que se va a dar en Venezuela del 21 al 22 de marzo, presentando el vehículo más moderno de Latinoamérica para transportación de valores nivel 5. Bueno, en todo caso, ¿qué le puede decir a la gente que no conoce la cooperativa Crecer? ¿Qué le puede decir a ese grupo de personas? Bueno, yo creo que le puedo decir que la cooperativa Crecer es una cooperativa en la cual cualquier persona puede sentirse identificado, ya que los indígenas o no indígenas pueden necesitar aquí sus ahorros, sus inversiones y sus pólizas y todo lo que ellos quieran. En todo caso, la cooperativa está sólida para servir al país, ¿no? Sí, en confianza, ya que ya han abierto muchas agencias y todas van bien, y como dice el tema, creciendo. Exactamente, en todo caso es una opción, si la banca no te da los préstamos, está Crecer. Sí, Crecer siempre tiene que ser la primera opción para las personas que quieran ver. ¿Y además que se dé su presencia en esta inauguración? Es interesante conocer que nuevas cooperativas e incursiones acá en la ciudad de Guayaquil, es importante para el crecimiento del pequeño comerciante y del pequeño productor. ¿Le brinda confianza, le genera confianza a la cooperativa? Claro, sí. Confianza en cuanto a poder hacer nuevos préstamos, tener ese capital de trabajo y ese apoyo para poder salir adelante. ¿Van a buscar créditos para invertir en el negocio? Obviamente, obviamente, para poder invertir, tener el capital de trabajo para poder crecer. ¿Qué le dice a la gente que no conoce la cooperativa? Que se acerque, me parece una opción importante, de que puedan ser parte de esta cooperativa. Bueno, pues muchísimas gracias a los medios de comunicación quienes nos están viendo, a la misma vez quienes están presentes. Nos sentimos muy orgullosos de estar en esta ciudad de Guayaquil. Gracias por esta gran apertura que nos ha dado la población quienes actualmente están acompañándonos en este acto. A la vez estamos seguros con nuestra agencia aquí en la ciudad de Guayaquil, que no hemos equivocado para nosotros apoyar a la economía de nuestra sociedad, tanto con créditos, ahorros, inversiones. Gracias al respaldo de todos nuestros socios y clientes de todas las provincias que nosotros participamos a nivel nacional, pues nos ha distinguido, nos ha prácticamente llevado a ese gran crecimiento económico que nosotros actualmente nos encontramos. ¿La gente confía en crecer y que no va a ser un fracaso entregando dinero a la cooperativa? Efectivamente, pues nosotros estamos con más de 13 años en experiencia en mercado financiero. Obviamente, como si bien es cierto, estamos aquí en Guayaquil nuevos, pero en nuestras provincias del Ecuador tenemos ya participando más de 13 años. Obviamente, por ello diferenciamos con nuestros socios clientes que nos han confiado. ¿La invitación para la gente que no conoce de Crecer para que vengan con la confianza absoluta en entregar el dinero? Claro, pues invitarle a todos quienes están aquí en Guayaquil, en todas las ciudades, pues la casa de la cooperativa Crecer están abiertos, nosotros estaremos gustosos en servir, tanto con créditos, ahorros, inversiones. Bienvenido a la cooperativa Crecer y nuestra puerta de la cooperativa en sí estarán abiertos con brazos fuertes. ¿Qué le puede decir a la gente que ya tiene ese ánimo de ser parte de la cooperativa? Sí, primero agradecer, agradecer por todo, como lo dije en el discurso. Más que nada, nosotros, como Crecer, crecemos a pasos firmes. Ese es nuestro eslogan. Como tal, nosotros buscamos no únicamente dar dinero o ganar por los intereses, sino nosotros vamos a lo más, a lo social. Nosotros tenemos planes de cursos para las aperturas de cuentas, como cooperativa, como agencia Guayaquil. También nosotros damos acompañamiento, como lo decía anteriormente, hay personas que piden 500 mil dólares para un crédito, van a ponerse un carro de sachipapas, no saben pelar una papa. Sí, nosotros no buscamos que demandar, quitar objetos, ni tratar mal a nuestros socios, sino crecer con ellos. O sea, darle un capital semilla de 500 mil dólares, ponga su negocio, lo pre-cancele y que haga un nuevo negocio. También nosotros, a diferencia de las otras cooperativas, usted cuando desee puede hacer un abono, puede hacer una liquidación, puede abonar a capital. Vemos mucho por medios digitales, tipo TikTok o Instagram, que usted se hace un abono de 20 dólares a la cuenta que usted tiene, de su crédito se ahorra cientos o miles de dólares en intereses, que las otras cooperativas de la competencia desean realizar los abonos y no se lo dan, acá sí. Que usted me dice, mi cuota es de 150, me fue bien este mes, quiero depositar 200, bienvenido. Sí, eso nos hace diferentes. La confianza es importante también. Hay muchas cooperativas que en su momento fallaron a las personas que confiaron entregando el dinero. En todo caso, Crecer mantiene una solvencia económica que se puede garantizar que el dinero que la gente deposita no se va a perder. Claro, mire, a diferencia de todas las otras cooperativas que usted nombra, no quisieron crecer de una manera orgánica. Nosotros como cooperativa de ahorro de crédito Crecer, hay una práctica muy común en esto de créditos o en esto de cooperativas que se llama licuar. ¿Qué es licuar? Usted está en mora, yo le doy un crédito a su hijo para que pague el crédito y después tengo dos personas en mora, pero aumento en activos. Y usted ve que hay muchas instituciones que en 5, 6, 7 años son segmento 1. Nosotros no, nosotros ya vamos a cumplir 14 años, somos segmento 2, estamos sólidos en el segmento, tenemos nuestros activos, tenemos nuestras tasas. No son tasas absurdas que usted diga, no, me están pagando tanto porque van a quebrar. Si no, son tasas competitivas en el mercado. Nosotros con cooperativa de ahorro de crédito Crecer, usted tiene la seguridad y la garantía de que somos personas que hemos estudiado mercado. Muchas instituciones también pecan de poner una persona de la sierra para una dirección como tal. Soy una persona de la costa, soy de la Chala, soy de Suburio, de Guayaquil. Conozco el mercado, conozco cómo voy a trabajar con su dinero porque el dinero no me lo... Yo sé que el dinero que prestamos no es dinero de las personas, de la cooperativa o del banco. Es un socio que vende papas, que vende ajo, que vende cebolla, que me lo está dando a mí. Y yo tengo que generarle el incentivo. Yo no trabajo para el licenciado Roberto Pachi. Yo no trabajo para la cooperativa. Yo trabajo para los miles de socios que confían su efectivo en mí para yo reinvertir. Las políticas de la Superintendencia de Economía Solidaria y Popular, que es el órgano que regula esta clase de instituciones, ¿han sido políticas o son políticas flexibles? ¿No les complica la vida a las cooperativas? Mire, eso ya es otro tema y nos podemos quedar horas hablando de la Corporación de Economía Popular y Solidaria. La Corporación busca que nosotros estemos regulados. Nosotros en el año 2008 empezamos a formalizarnos. Nosotros queremos evitar el churco, como lo dijo el licenciado. Hay muchas personas que están pagando dos, tres veces el dinero que tienen invertido. Que eso es bueno de la Superintendencia. Busca formalizarnos para que nosotros como institución, del ahorro de nosotros como comunidad, como parroquia pilagüín, como los jóvenes que ahorraron, puedan prestar y puedan invertir. Como les digo, no es que nosotros buscamos generar intereses y volvernos ricos, porque no somos un banco, somos una cooperativa que trabajamos y vemos de nuestros socios. Como lo ven en esta inauguración, no es una agencia pequeña, no es una agencia fea. ¿Qué personas ya han ido acercándose para abrir su cuenta? En este momento, en la agencia Guayaquil, tenemos alrededor de 10 créditos liquidados como créditos. Tenemos aperturas a cerca de 25 cuentas. Les digo que esto ha sido a puerta cerrada, o sea, no hemos tenido la inauguración. Ahora esperemos que venga la masividad de la gente. Ya hemos estado en unas líneas, estamos en radio. Y esperamos y esperamos de que vengan más, ya que nosotros también tenemos metas, ¿no? La invitación a la gente que todavía no conoce de Crecer o de la gente que ya sabe que está a Crecer, pero que no sabe que ya entre en operaciones. Claro, sí. Muchas gracias. Nosotros como cooperativa Crecer los invitamos, ya que nosotros crecemos con pasos firmes. Eso es nuestro eslogan y eso es nuestra carta de presentación. No únicamente servicio que todo el mundo le pueda dar un excelente servicio, sino servicio, educación y facilidades. Porque no únicamente es la facilidad de crédito, es la facilidad de pago que nosotros damos. Les agradecemos por venir y les invitamos al público general, sea mestizo, sea cholo, sea indígena, todos son bienvenidos aquí a la cooperativa. Cada una de las secciones de la sucursal Crecer, acá en la ciudad de Guayaquil, cooperativa Crecer, se va a ver todo. En este momento el gerente está recorriendo con el personal. Vamos a observar. Ciudades del Ecuador, ya estamos aquí en Perla del Pacífico. Le vamos a dejarle inaugurado estas modernas instalaciones para darle un buen servicio para que cada vez que visite siente que están en su casa. Todas las personas quienes van a abrir las cuentas en esta cooperativa Crecer, van a ser dueños de la cooperativa. Por lo cual, estimados futuros socios, inversionistas, los que van a hacerle créditos, dejamos estas modernas instalaciones para un buen servicio. Dejamos legalmente inaugurado esta mañana estas modernas instalaciones en beneficio de la ciudad, en beneficio de la población, en beneficio de nuestros socios, ya sean indígenas, no indígenas, estamos con las puertas abiertas. Vengan siempre en confianza. Si usted va a la sierra, hace alguna transacción aquí, tranquilamente viaje sin dinero ni efectivo, lo retira en la sierra. O a su vez, deposita en la sierra, retira aquí en la costa, o también nosotros vamos a manejar tarjetas de débito, o simplemente con transferencia Crecer en línea. Tienen muchas opciones para descubrirlo aquí en la cooperativa Crecer. Le queda legalmente inaugurado, y en este caso las instalaciones. Muchas gracias a todos. En este momento está dando por inaugurada la cooperativa el licenciado Panchi, el fundador de la cooperativa Crecer, que se inicia en la ciudad de Ambato. En este momento continúa cortando la cinta. Por todas las instalaciones. Así que bueno. Gracias. Fuerte los aplausos para el licenciado Roberto Panchi, por favor. Ya queda inaugurado el puerto principal, Guayaquil. Guayaquil, Pernas del Pacífico. Nueva su cruzaje, en la cooperativa de un recrédito Crecer. Bueno, vamos a... ...por el éxito de nuestra digna institución. El licenciado Roberto, saludos con todo el público presente. Telenorte 24, la televisión de Ecuador, se ve en todas partes. No, 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 no. Gracias.